Juan Manuel Rodríguez Pó, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Economía de la Universidad de Cantabria, se ha incorporado recientemente como miembro del Consejo Asesor de la Gobernanza de las Estadísticas Europeas, el SGABA. Una designación que para el economista significa un motivo de orgullo y la considera una recompensa a su trabajo. Yo creo que en el Instituto Nacional de Estadística hice una labor razonable. El Instituto Nacional de Estadística tiene mucho peso en el contexto europeo y luego aparte de eso el cargo que tuve de presidente en la Comisión Ejecutiva del Consejo, bueno de lo que es el Comité del Sistema Estadístico Europeo, pues me dio también esa capacidad de acceder, de ser más conocido en otros ámbitos y quizá todo eso pues favoreció mi nombramiento. Quiero pensar que es una recompensa en definitiva, pues no sé si a un trabajo bien o mal hecho, pero a un trabajo. El SGABA trata de proporcionar una visión general e independiente del sistema estadístico europeo en lo que respecta a la implementación del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. En cuanto a los avances en el ámbito de buenas prácticas, el economista ha destacado diferentes iniciativas en los tres grandes bloques de las buenas prácticas, la parte regulatoria, la de producción y la de difusión de datos. Por lo tanto hay novedades legislativas importantes, hay luego una estrategia europea del dato con dos ítems también que yo creo que son muy importantes que es el Data Act, el reglamento de datos y el Data Governance Act, el reglamento de gobernanza de los datos que ha sido también promulgado por la comisión hace poquito tiempo. Luego en lo que respecta al tema de procesos, la incorporación de nuevas bases de datos, de nuevas fuentes de datos, por ejemplo provenientes del ámbito privado, señales telefónicas, tickets de compra y luego en el ámbito de la difusión también. Sobre todo con la crisis del COVID, las oficinas de estadística hemos tenido que aprender también nuevas técnicas de difusión para ser más puntuales, más tempranos y llegar antes a los ciudadanos.